Javi, sácales el corazón, Javi, sácales el corazón para que lo vean ¿Crees que no lo van a ver muchas veces esto, eh? ¿Qué es lo que están entre los dos cachorros? ¿Abuelo? ¡Abuelón! ¡Aaah! ¡Pantalla aquí! ¿Cómo me dejaron un ejemperial? ¿Ah, no han venido? ¿Qué? ¿Qué es lo que está aquí? ¡Calla! ¡No, lo que es chaval! ¡O sea, son las tripas! ¡Pasó calla! ¡Voy, voy! ¡Qué es lo que está aquí! ¿Veis? El intestino grosso... ¡A ver! Con el nudo que va... ¿Para qué luego haga pis? ¿Eh? Esa, tío. La cosita mucha es mucho. Y las cositas... Ahora va el nudo. Ahora va el nudo. Ahora va el nudo. Hay que estar en todo. Vosotros. Sí, señor. Lo has hecho mal, pero vaya. ¡No, no, no, no! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dale mano a la escalera! Un plateo para la sangre Un plateo para la sangre Con el morral al aire Dale, dale Es que buen invento Ah, Paco, vas a ver Va a calmar y yo no veas Va a calmar y yo no veas Ay, sí, sí, para hacerlo Claro Me cago en diez Unos palos para abrirlo ¿Qué es altura? Oye, oye, que lo veas ¿Qué es la palmar y yo? No, que es una palmarilla ¿Qué es lo que vas a durar de gancho? No, no ¿Qué es lo que vas a durar de gancho? Hace años que yo como eso, eh Las morcillas son buenísimas ¿Qué casi lo que es eso? Esa mancha Ay, ya sabe, está de morcilla ¿Este no es? Sí, no, no Sí, da gusto meterlas ahí ¿Meterlas en caliente? Sí, sí, es verdad Te sujeto algo, la mía Te sujeto algo ¿Suspetamos algo? Se sujeta si tienes A la van a sacar A la van a sacar ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a durar de gancho? ¿Qué es lo que vas a durar de gancho? Sí, no, no Yo no sé No sé, fresco lo ha dicho dos veces ¿Qué es lo que vas a durar de gancho? Oye, eh Lunevillata ha caído el jamón El número 39 me ha dicho Que no es broma ¿Qué serio me ha dicho? No, que están a... Están a frutos de la... No, el marco no No, el marco no No, el agustín no está No, el marco no está Sí, nada No, el marco no No, algo no No, el agustín No, el arrode de gancho ¿Eh? Esa es El arrode de gancho ¿Es tarde? No, el Carlos Carlos, que ese jugo es de tu prima. Carlos. ¿Y cuándo voy a cobrar? ¿Que cuándo te van a pagar? Vamos a ver, pa, ¿qué te habrán contratado? Vale, vale, bien, venga, sí. ¿Es como corta la sopa? Alegria, haz algo, haz algo, que no haces nada. Si es que no haces nada. Mirad, o es que no sabes. Sí. O es que no sabes. Oye, que he traído a ambos pelados. ¿Por qué no hacemos esto? Ya. Yo también. ¿Qué? ¿A ti no te gusta el barrio? ¿Qué? Antes de que te hagas nada. Es que no te gusta el barrio. Lo esperamos todo el día. Lo esperamos, no te gusta el barrio. No te gusta el barrio. Es que no se puede desmbrar. No te lo usan. No te gusta el barrio. Lo esperamos. ¡Para chile! ¡Toma! ¡Para chile! ¡Para chile! Hombre, pues hay que asarlo, hombre. Señora! ¿Puedo ponerle un salido? ¿Pero qué es para la sopa? Al revés, en el magro. 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 Al revés, en el magro.